A fin de que la ciudadanía, las empresas y diversas instituciones u organizaciones civiles realicen una disposición adecuada de los residuos electrónicos y eléctricos, la Secretaría de Medio Ambiente llevará a cabo el reciclatón en el bosque de San Juan de Aragón los días 21 y 22 de julio. Por medio de este programa se busca hacer conciencia de la importancia del reciclaje y de la correcta separación de la basura para generar un impacto ambiental positivo en la sociedad. Se establecerá un centro de recepción de residuos donde podrán llevar artículos que serán organizados en cuatro categorías según sus elementos, tipo, disposición y tratamiento. Entre los distintos artículos se encuentran proyectores, microondas, equipo de cómputo, radios, bocinas, aspiradoras, cámaras fotográficas y de video, licuadoras, planchas, teclados e impresoras, teléfonos, televisores y cafeteras. Los residuos se tienen que entregar sin desarmar y en buen estado para tener un mejor manejo de los mismos. Notimex.